En México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, donde están varadas miles de personas, se ha abierto una escuela para niños migrantes. El propósito es que estudien mientras sus familias esperan para cruzar. Y como nos cuenta Jorge Fregoso, desde Tijuana hasta los que imparten las clases son maestros que han sido desplazados de sus países. En el albergue Embajadores de Jesús, enclavado en un cañón de la ciudad de Tijuana, se atienden a cerca de 2.000 migrantes de distintos países. Este lugar prácticamente se ha convertido en una ciudad. Incluso, los mismos migrantes han ayudado a construir una escuela en donde ya se atienden a más de 300 niños migrantes que estudian mientras esperan cruzar a los Estados Unidos en busca de asilo. Poder abrir una escuela y darle apertura para que muchos niños acá de diferentes naciones se acerquen a no quedar estancados, sino que seguir aprendiendo poco a poco. Pero esta escuelita de niños migrantes tiene una característica muy particular. Quienes imparten las clases son maestros que también han sido desplazados de sus estados de origen y vienen huyendo de la violencia. Apoyar a lo que estamos aquí, porque aquí todos vamos de paso, incluso yo. Yo también estoy en espera de un proceso de asilo. Entonces, mientras estamos aquí, vamos a apoyar lo que se pueda. Es por el bien de los niños. Son cinco grupos en distintos niveles educativos. Dicen los maestros migrantes que sienten la necesidad de ayudar a estos niños, mantenerlos distraídos y que no dejen de estudiar. Desgraciadamente, pues, tuve que salir de donde soy y, afortunadamente, llegué aquí, donde hay una necesidad de que tiene uno que, pues, apoyar aquí a dar clases. Son los padres de familia los más agradecidos, pero sobre todo sorprendidos porque aquí sus hijos no solo están seguros, también están siendo preparados y no pierden sus clases. Más que nada es una ayuda muy grande para que no pierden el ciclo, es como maestra, y se entretengan en el alma de baquetón y más que nada. Y aunque aquí los niños y los maestros están de paso, no dejan de comprometerse con el esfuerzo de los directivos de este albergue. Pero este esfuerzo de embajadores de Jesús no se va a quedar aquí. Dicen que están buscando más espacios para poder atender a más jovencitos y ampliar la matrícula que tienen al momento. De Juana México, Jorge Fregoso, Univision. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!